10 y media de la noche, no tenía pensado soler correr, pero después de un día embotado dentro de la noche, le digo venga media hora y vámonos que nos vamos con el calor que está empezando, ésta va a ser la hora para salir de la primera talla de prisa, que me quedan solo 10 minutos para el toque de quetal Música 4 kilómetros casi, no he llegado a 4 minutos, a 5.50 con su reloj de flat y todo, pero bueno, menos nada, poquito a poco, poquito a poco Si te ha gustado esta salida cortita pero agradable, da un me gusta y suscríbete y sale para azul. ¡Hasta luego!